Sí, justamente estamos haciendo los primeros trabajos de la plaza, de la remodelación, que justamente es hacer un cerco perimetral por cuestiones de seguridad y de cuestiones técnicas para poder trabajar de forma segura. Hoy por hoy lo que se está planteando es un posteo metálico con una malla que luego va a tener una media sombra, haciendo una protección por seguridad, obviamente que es provisorio, se toma la disposición de hacerlo sobre media calzada por una cuestión de que se necesita movilidad dentro de la plaza cuando se esté trabajando, van a circular camiones por el perímetro con hormigón, maquinaria como palas y camiones para hacer la demolición de los pisos existentes, que básicamente es el punto principal dentro de la remodelación de la plaza, que es un cambio de pisos en definitiva y es lo más importante que se realiza. Como así también el recambio de luminaria, va a pasar todo un sistema de luces LED y también se hace una renovación del equipamiento, que también eso es importante, que va a ir un poco ligado el diseño con lo que es el centro. Y bueno, también van a desaparecer los que son los estacionamientos en el perímetro, o sea, solamente se va a mantener el frente guido hispano sobre calle Córdoba y en esa parte donde están los estacionamientos se realizan en Sánchez, dándole prioridad al uso peatonal, digamos. O sea, obviamente que esto ya está pensado con diseño moderno, urbanístico moderno, que así también lo delinea desde Nación, desde el área de renovación urbana, donde obviamente que hay que empezar a pensar la ciudad más para el peatón y no para el vehículo. Entonces ya por cuestiones conceptuales de urbanización, ya hace muchos años que se viene trabajando con esta metodología y bueno, obviamente que este diseño responde a estos nuevos conceptos de urbanización. Juan Pablo, bueno, una pregunta que por ahí mucha gente comenta, en lo que tiene que ver con la parte de árboles, ¿se saca todo, no se saca, se deja? No, nada, la mayoría de los árboles van a quedar, o sea, obviamente que hay un recambio de plantas, sobre todo lo que refiere a pinos, que por ahí es un árbol por ahí sucio, que además genera obstrucción visual, genera como pantalla, depende de uno, se para en la plaza, genera como pantalla, empieza a tapar lo que se ve. Entonces la idea es hacer algunos recambios de algunas plantas por tipos de árboles más caducos, digamos que respondan a las condiciones de nuestro lugar, que tengamos hojas en el verano para que generen sombra y que se le caigan las hojas en el verano para que penetre el sol y no generen sombras en el invierno. Y a la vez que despeje al nivel visual de la gente, despeje la plaza y no haya obstrucciones con los árboles, que no se generen puntos ciegos ni oscuros dentro de la plaza, digamos, es un poco el objetivo que se hace con el tema de la vegetación, pero nada, yo te diría que en un 90% de la vegetación queda, es poco el recambio que se va a realizar respecto a la vegetación. Es decir, lo que tiene que ver con el pasto y demás, el césped, todo eso queda... Nada, eso queda todo, o sea, lo que sí, en el diseño de la plaza, se realizan dos de las diagonales que faltan sobre el sector oeste, que son continuación de las que están del lado oeste, se van a generar de esquina a esquina en vez de morir en el centro de la plaza. Eso sí aparece como nuevo dentro de lo que es el diseño de la plaza. ¿En el centro de la plaza qué va a llevar? Porque por ahí se planteaba que podría llevar una serie de un escenario o no. No, en la parte central, central de la plaza, se va a seguir manteniendo el diseño que tiene, esa parte circular, digamos, que está comprendida en el centro, porque, bueno, la idea es que siga cogiendo un marco de público para los eventos que se realizan en el verano. Y lo que sí se establece es sobre el margen este de la plaza un escenario de unos 80 centímetros de altura aproximadamente que va a quedar previsto para todos los eventos que nosotros ya tenemos fijos dentro de la localidad en el verano o como las fiestas del pollo al disco que se están realizando. Y, bueno, o algún otro evento que se quiera realizar en la plaza ya va a estar ya todo predispuesto de esa manera. A la vez, este escenario también tiene escalinatas como para que la gente también se sienta a tomar mate en la escalinata y va a comprender dos mástiles que es donde van a estar comprendidos, bueno, justamente para todos los actos como el 25 de mayo, 9 de julio y demás, donde hay que utilizar, hacer izamientos de banderas y además va a quedar establecido de esa manera. ¿La obra, digamos, la mano de obra es local? Sí, 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 sí. Lo que se está buscando es tomar varios equipos de albañiles de la localidad y tomar 5 o 6 contratistas de localidad para tener un avance importante en cuestiones de velocidad de tiempo porque es una obra bastante grande en volumen de trabajo y tenemos muy poco tiempo para llevarla a cabo. Así que aún necesita por lo menos, no menos de 20 personas trabajando de forma simultánea en la plaza. Por última noche estuvo así en el seno del Consejo Deliberante hablando sobre el tema. Exactamente, sí, 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 me tuve una invitación del Consejo para, bueno, justamente exponer parte de lo que les estoy comentando y bueno, fue un punto más extenso, tuvimos más o menos una horita de reunión donde más o menos a los concejales también se les explicó todo esto que les estoy explicando, los lineamientos, el porqué, los costos, los tiempos de obra, el tema del perímetro, los tiempos del perímetro, que por ahí tenemos mucho nerviosismo con los comerciantes porque obviamente estamos restringiendo el acceso vehicular, entonces es más que entendible que ellos tengan una necesidad imperiosa de que se habilite cuanto antes. Así que bueno, se comentaron esos problemas y se dio también explicación al Consejo para que sepan de primera mano cómo viene la obra. ¿Hubo disidencias? No, 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 o sea, la incidencia, digamos, el problema es que los comerciantes querían saber, digamos, cuánto tiempo iban a tener la calle cortada porque obviamente que había una reducción en el ingreso de gente a los locales.